¿Cuánto tiempo fue desde la idea inicial de, oye, quiero hacer esto hasta la concepción de la canción? ¿Cuánto tiempo fue ese proceso? No sabría decirte cuánto porque yo tenía un chorro de tiempo diciendo, quiero hacer una rola, quiero hacer una rola, quiero hacer una rola. Lo que sí te digo es que cuando la hice, cuando platicé con este vato, pasaron como 15 días, la hice, cuando platicé con el control, el vato ese que me decía, sacó una rola de los rayados, yo se la paso a la barra y la madre, o sea, si va a jalar con esos güeyes, total, pasaron como 15 días en lo que le hago, y Nery me dice, sacala de ese rollo, pasaron como tres días, eso fue un miércoles, ensayábamos los miércoles, y el sábado la estábamos grabando en el estudio, o sea, sí era un estudio casero, porque era una casa, realmente era la casa del vato, no era un estudio así en forma. No un estudio grande. No, 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 nada, de hecho estaba empezando. En su cuarto, en su recámara estaba. Me imagino que así empieza toda la gente, ¿no? Y bien loco, güey, porque en ese momento teníamos un bajista, y faltó a esos dos ensayos, entonces yo me desesperé, le dije, güey, yo era muy, muy diferente en esos entonces a ahorita, y dije, güey, yo no quiero andar batallando con cabrones, o sea. Entonces, contactamos a un bajista, lo platicábamos también ahorita, y fue, y llegó a cuando estábamos grabando la rola, no sé si la haya ensayado ese güey. Llegó, ni sé quién es, va a empezar. No, sí, bueno, sí no te acuerdas, güey, no me acuerdo. Y el vato, este, pues llegó al estudio, güey, con los otros, oye, la rola. Pero no los conocía, simplemente fue un invitado para ese día. Yo lo conocía porque en el camino andas y conoces a muchas bandas, güey, entonces, este, conoces, oye, pues así te vas topando a gente, ¿no? Pues ahora este güey ya toca contigo cuando lo conociste tocando con otros vatos. Y, este, le dije, oye, pues cae, le hacemos una prueba, pues grabó el vato, y me atrevo a decir que la rola de los rayados, si no es el mejor bajeo que ha tenido el grupo, porque está bien, cabrón, el bajeo, tú lo dices, o sea, el vato lo hizo bien chido. Sí, el bajista que está, que nos está escuchando, por favor, contáctenos. Este, no, al vato, te digo, nomás estuvo ese día, güey, el güey nunca entró al grupo en realidad, güey, o sea. Y es parte importantísima de la canción. Y es parte, o sea, si tú escuchas la rola, la base, güey, muy, muy pronunciado el bajeo, güey, está muy pronunciado, muy peculiar. Es un bajeo que ni siquiera ninguna otra rola del grupo a lo largo de tantos años suena igual. O sea, sí es muy peculiar, y mucha gente cuando entra a majistas lo hacen y cumplen, pero no lo hacen tal cual. O sea, estaba bien chido, pero no, no, bueno, total, se grabó. A mí me gustaría decir que es un parte de agua, la rola de rayados para atrás y la rola de rayados para el frente. Claro. Pero ya hace tiempo que lo veo distinto, pero bueno, ahorita si quieres tocamos ese tema. Se graba en la noche, pues te conectabas, así era antes, no sé si todavía la resalvaba que se conecta en la noche. Sí, antes te conectabas en la nochecilla, ¿no? Ajá. Y te conectabas con la raza y le escribo a este güey, eh, güey, ya tengo la rola, güey. Ah, con madre, ahí te va. Se la mandé, pero te digo, no era ni siquiera, se la mandé porque el vato me la había pedido. Ni siquiera había pensado que se la iba a pasar a la adicción o se la iba a pasar a la raza, güey. Güey, de un día para otro, todos tenían esa rola. Y esa rola fue en el 2005, güey. Por ahí creo que habíamos perdido una final en esos años, güey, del 2005. Creo que la del 2004 y 2005. La del 2005, güey. Entonces, este, no jaló tanto porque se perdió la final, güey. Sí. Y la rola pasó cuatro años, güey. Como que navegando. O sea, sí era muy conocida, pero nada más en la barra. Esta rola terminó por tronar en el 2009, güey. La final, o sea, la final. A mí me tocó que estaba al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque todos tenían programas de fútbol a las 11 de la mañana, los domingos. No sé si recuerdas. O sea, había un canal en Multimedios. Había un programa en Multimedios. Un programa en TV Azteca. Había un programa en Televisa. Y en TV Nuevo León. En los cuatro canales. Como el previo, digamos, del partido. No, más bien como que de resumen. Ok. De lo del sábado. El resumen era el domingo. O si jugaban el domingo de visitante, pues era un previo, ¿no? Un previo. Pero sí me tocó que empezaba la época ya de las finales. O sea, la liguilla. Y la rola estaba al mismo tiempo en todo. En todos los canales. Se gana en el 2009. Fue la locura, vato. Porque ibas por la calle. Yo te digo, yo sí iba a la macroplaza, güey. Yo sí iba. A festejar y todo. De hecho, tocamos en el 2003, güey. Pero no existía la rola. Tocamos en el campeonato, en la macroplaza. Estaba Juan Ramón. Lo estaba conduciendo. Y la locura, güey. La locura. De hecho, hace como un año, unos meses. Un poquito a lo mejor menos de un año. Juan Ramón subió sus videos. Yo no los había visto, güey. Donde aparecen ustedes. Donde estamos tocando nosotros. Sale un video de nosotros y sale un video de genitalica, güey. Son épocas bien chidas. Se ve el... Yo creo que es de las veces que más gente... Frente a más gente hemos tocado, güey. ¿Sabes? Porque esa vez... No sé si era el hecho de la nostalgia. Que se quedó campeón después de muchísimo tiempo. Ahorita a lo mejor como que ya para la gente es más común, güey. ¿No? Es más común después de tantos títulos seguidos. Pues sabes que va a llegar otro eventualmente. Exacto. Pero en aquella ocasión, después de... Desde el 86, que no se ganaba algo. Y bien cabrón, porque yo lo he platicado con gente y les digo. Es que para nosotros el pasar a la liguilla, ese era un torneo exitoso, güey. Sí. O sea, estábamos acostumbrados a perder, güey. Esa era... Así es la palabra. Esa es la frase. Acostumbrados a perder. Si ganábamos un clásico, era un buen torneo, güey. Si andábamos ahí en séptimo, octavo para pasar, güey. Porque pues eran torneos, o sea, decías, güey, no mames, o sea, lo logramos. Y ya sabías que nos íbamos a despachar en la siguiente ronda. Pero ya estabas ahí. Pero ya estabas ahí. Y era vivir esa semana bien cabrón, o sea. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, este... Te digo, si fue bien notorio lo del 2009, ya cuando la rola empieza en todos los canales, se viralizó bien cabrón. Yo recuerdo haber ido caminando por la calle del barrio antiguo este de Padre Miguel. Ajá. Y este... Pasaba un carro con la rola, pasaba otro carro con la rola. Todos traían la rola. Era la locura. Y lo que está más cabrón, pues sí, pues sí, a lo mejor está mal que lo diga. Lo que está bien cabrón es que todavía ha pasado el tiempo y sigue siendo esa rola, güey. Bueno, obviamente es un tema cultural, es un himno para muchos rayados. Que ahorita iremos platicando de cómo los siguen invitando y los siguen considerando en muchas cosas. ¿Cómo surge el nombre de Las Espantosas X? Un nombre bien peculiar que creo que toda la gente quiere saber cómo surge ese nombre. Bueno, pues fue por lo de Chabelo, ¿no? Ajá. Que con las 3X perdías. Entonces era como que... Como cuando empezamos, éramos muy así como que muy contra el sistema y guara, guara. Entonces era como que con las 3X, pues te vas a chingar, ¿no? Entonces, sí. Entonces, éramos 3 en ese momento. Y, pues bueno, pues con las 3 Espantosas perdías. Y entonces, ahí empezó, o sea, lo platicamos. Ah, pues se oye, bien. Y ya se fue, se fue, se fue. De hecho, hace poquito platicábamos con una persona que nos contó con Gerardo, ahí en el estudio. Que nos contó que él estuvo la primera vez que nos presentamos en público. Y entonces, cuando nos presentan, nos presentan como las espantosas X y todo el mundo se medio burló del nombre como diciendo, ay, güey, las espantosas X.